El análisis comienza esta noche con el distinguido Jairold Ureña. Jairold, buenas noches. Amigas y amigos, muy buenas noches a todo el país. Una lógica de reacción natural dentro del ámbito de un partido emergente sería vilipendiar de manera irracional y con argumentos lo que establece la ley. Sí, claramente podemos atribuir de que hay inequidad, pero vamos al fondo. De la organización institucional de la República Dominicana establece claramente cuáles son las diferentes partidas que le toca a cada partido político en el nivel de proporción. En el caso de nosotros, que es el Partido Liberal Reformista, nosotros tenemos la posición aspiracional de crecer como partido, porque queremos construir y conquistar el 5%. La democracia se construye entre mayorías, pero nunca irrespetando a las minorías. Todo partido político debe construir una alternancia real para poder construir progresivamente una fortaleza que debe construirse en el ejercicio de la representatividad. Todo partido debe enfocarse en el crecimiento. No podemos tampoco contribuir a seguir generando dentro del sistema de partidos políticos rémoras, que prácticamente no tienen ninguna sustentación social, ninguna legitimidad. Queremos tocar en iguales partidas, pero las partidas se construyen en base al esfuerzo, al sacrificio, al ejercicio pleno, a la utilización de la habilidad y la inteligencia. Sabemos que en el marco de una república incipiente como la República Dominicana, lógicamente hay grandes debilidades institucionales. Sabemos que hay abuso de poder, pero los partidos debemos aspirar a construir en democracia un ejercicio pleno para construir una nueva mayoría. Muy buenas noches, amigos y amigas. El tema de la Junta Central Electoral y de los fondos que se le asignan a los partidos políticos siempre ha sido un debate en la opinión pública de los ciudadanos y ciudadanas que conforman nuestro Estado. Anteriormente los partidos no eran financiados por el Estado y el tema de la financiación estatal de los partidos surgió precisamente para evitar que los partidos políticos, puestos, fueran apoyados en oficios y con dinero que de una forma u otra nunca podían explicar los partidos políticos. Pero este financiamiento público que lo hacemos usted y yo con nuestros recursos y que financia los partidos políticos no solamente es la única entrada económica que tienen los partidos, sino que continúan con la vieja usanza de solicitar el apoyo del empresariado y de sus propios militantes y adectos a los partidos políticos. Lo que la ley establece es la ley. La justeza o no de la repartición de los recursos del Estado no es ahí. Hay que hablar de si la ley que hoy rige esa parte se necesita que sea modificada o no para un nuevo reordenamiento en cuanto a la distribución de los fondos. Yo considero que lo que hay que aplicar es lo que especifica la ley en esta coyuntura política y que la Junta está haciendo lo que la ley le ordena. Ojalá y que el proyecto de reforma a la ley electoral y a la ley de partidos tenga la voluntad política para que, entre otras cosas, el financiamiento sea tocado para realizar un nuevo ordenamiento donde haya mayor equilibrio dentro de los partidos mayoritarios y los minoritarios. Buenas noches a mis colegas panelistas, buena noche al pueblo dominicano, buena noche a todos y a cada uno de ustedes. Sin lugar a dudas, yo quisiera referirme expresamente en la ley electoral, específicamente en su artículo número 49, que establece claramente cómo debe ser la distribución de los partidos. Ahora bien, lo que sí debe estar claro y de forma contable, auditado por la Cámara de Cuentas, tal y como establece la ley electoral. Porque lamentablemente hay partidos que reciben su recurso, no importa si es poco o mucho, evidentemente, tal y como decía la colega Jeanette, debe ser de acuerdo a lo que han sido sus votos, de acuerdo a lo que fueron las últimas elecciones. Y todos sabemos cuáles son los partidos mayoritarios que tienen esa cantidad de votos y por ende les tocará mucho más recursos que los partidos que no obtuvieron el 5%. Pero, repito, la idea debe ser clara y que cada partido, en el marco jurídico que establece la ley, sobre todo contablemente hablando, que establece que antes de la fecha específica, el 16 de agosto del año en curso, debe entregar el informe contable de cada uno de los partidos y cómo se invirtió ese dinero, que es dinero del pueblo, y evidentemente hay que rendir cuenta, tal y como lo hizo Juan Pablo Duarte en aquel entonces. Buenas noches, amigas y amigos. Este panel coincide en que existe un organismo regulador, un mecanismo regulador, para la distribución de esos recursos entre los partidos políticos. Pero habría que hacer una observación sobre lo preferible, sobre lo que soñamos, sobre lo que queremos. Si tuviésemos una ley de partidos políticos y una ley electoral que permitiera una regulación real de los recursos que administran los partidos políticos durante las campañas electorales, nosotros estaríamos dándole un buen servicio al pueblo dominicano. Sobre todo, la transparencia que implicaría, una transparencia deseada por todos nosotros, con relación a cómo esos partidos políticos que son beneficiados por la propia ley, en su artículo 49, pues, cómo ellos utilizan esos recursos que le entrega la Junta. esos recursos que son mensuales y que realmente establecen una gran diferencia, una inequidad, pero una inequidad obligada con relación a los porcentajes que han sacado algunos de ellos durante las elecciones anteriores al año en que este se designa. No obstante, habría también que fiscalizar de alguna manera, hay que obligar a esos partidos políticos que le expliquen al país en qué están invirtiendo esos recursos. La forma en que lo hacen, la relación de ingresos y gastos, y que de esa manera, entonces, nosotros pudiésemos ver cuáles son los servicios que realmente están dando esos partidos, lo cual está instituido también en la ley de dónde deben ir esas partidas. No obstante, nosotros creemos también que existen muchos partidos políticos en la República Dominicana, muchos con la intención de fomentar la democracia, el pluralismo también, quizás, pero también sabemos que algunos partidos, pues, se encajan dentro del propio sistema, detrás de esos recursos. Eso obliga, obviamente, a que el crecimiento tenga que ser inminente, o que por lo menos haga un esfuerzo para colocarse en la palestra pública y que realmente lo que venden como partidos, como filosofía, pues, y como objetivos políticos, además, pues puedan conectar con la sociedad y esto produzca un crecimiento sostenible y le pueda permitir romper la inequidad en la que ahora mismo están envueltos esos partidos. El financiamiento de los partidos políticos, siempre un tema que se discute en muchos foros de partidos políticos, tanto local como internacional. Los partidos políticos son ciudades intermedias que tienen objetivos claros y definiciones ideológicas y de planteamiento sobre temas de la nación que deben tener una plataforma mínima para poder operar. Y ahí entra el tema de los recursos que pudiera utilizar. El financiamiento puede venir tanto público, privado o aportaciones de sus miembros. No es regular en nuestro país que miembros de un partido político hagan aportaciones por voto propio a los partidos, sino que a veces pasan resoluciones o alguna decisión interna para que aquellos que son funcionarios electos hagan aportaciones mayores que los miembros que son pasivos o que no tienen ningún cargo electivo. Los recursos que reciben los partidos políticos por la Junta Central Electoral que proviene del presupuesto nacional de la nación se han venido discutiendo de su distribución, se ha sido equitativa. Hay un modelo que se plantea de que sea en función de los votos obtenidos por cada partido, como decía Yadette anteriormente, y hay otro modelo que es el actual que tenemos nosotros que plantea más del 5%. No es solo en el país que pasa eso. Otras naciones también tienen un mínimo porcentual que hay que obtener para mantener la personalidad jurídica y para poder obtener el financiamiento en un monto específico. Así que yo pienso que este tema es importante discutirlo, sobre todo cuando tenemos crisis económica, como el año 2012, que se planteó y fue parte de la propuesta de que el 30% de los fondos de los partidos políticos se han inyectado al presupuesto nacional para cubrir el déficit que pasó en ese año. Bueno, ahí están todos los análisis. Vamos a comerciales. Al regreso debatimos sobre este tema. Quédese aquí.